Hola a todo el mundo, soy Pakejo y ya está. Eso sería todo, la verdad. Esto no es un anime y vamos a reaccionar al capítulo número 7 del anime de romance de la temporada, ¿no? Se ha convertido de repente en el top 1 animes mejores romances de la temporada. Con ese final un poquito como... What the fuck? No, como... ¿Perdón? ¿Hola? Claramente es una táctica, ¿no? Para ir al siguiente juego o lo que sea. Pero salió un poquito de la nada, ¿no? Como... ¿Sabes qué? Además es buena idea porque realmente... ¿De qué forma demuestras los sentimientos de amor, no? Es como... Como no te metas en mi cabeza, puedo decir que algo es mentira o que no lo es. Otra cosa no, pero... Algo que menos se puede tocar o ver que es el amor, nadie puede analizarlo. A no ser que hagas un gesto como el de besar a alguien que entonces ya es amor. Así que no ha sido mala idea del todo para engañar, ¿no? Para conseguir el siguiente juego. Bueno, capítulo nuevo. Vamos a verlo. Recordad, abajo tenéis la versión sin censura. Tenéis el canal de Discord. Y todo eso. 3, 2, 1, let's go. Me encanta el dinero, mamá. Hay algo mucho más importante que el dinero. Me refiero a mucho dinero. Está el dinero... Y el mucho dinero. 4, 2, 1, let's go. 5, 3, 2, 1, let's go. Estas son las dos filosofías que tiene en la cabeza, ¿no? Mira, si han caído sobre un suelo duro desde la altura que parecía que caían, tendrían que estar los dos muertos. Y más si caen uno encima del otro, ¿sabes? Es como... Opción terrible. Pero eso significa que el grupo... O sea, las otras no las vamos a ver ya. O sea, las dos chicas y el rubio tonto. En teoría, ¿no? En teoría, ya se han salvado del juego. Ya solo siguen ellos dos. Nah. Salen en el opening, por lo tanto, tienen que volver a meterlos de alguna forma. Seguramente les propongan algún trato especial, la organización esta, y aparezcan de la nada. La, 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 la No lo sé Estáis en la cárcel Cuando merecéis estar todos Podéis aprovechar Y tener un poco de momento ya hoy ¿Os imagináis? Que de repente Solo este episodio Solo este Luego ya no Pero ese episodio Puro entallado Y súper duro Y luego El siguiente capítulo normal Y nos quedamos todos Pero que están jugando Sí, esa parte fue la interesante A ver, por favor Explíquemelo ya ¿Puedes explicarme ya El rencor ese? Ajá ¿Un gafita skunk? Una óptica Una óptica ¿Qué tal? Pero de repente La tula Se le puso dura A uno de los tres Sí De repente De repente Entonces Tus amigos Lo que pasa Es que eran Gilipollas No Un saludo No 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 lo que les ha robado ha sido una amistad tan superficial que por meter el pito en un chocho se ha ido a la mierda amigo mío déjame decirte que no has perdido nada uh, llegaron hasta tercer juego ¿en serio? ¿millones de yenes? es mentira es claramente mentira ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? hasta qué punto que ella ponga esa cara está en su cabeza o es verdad ¿sabéis? ¿hasta qué punto? ¿o realmente todos todos tienen un cúcu en la cabeza? claramente no es un suicidio ah no espérate a ver que a lo mejor es una hija de mil frutas y le ha cambiado la cara no sé si es por lo de la operación o porque se hizo más mayor porque le ha cambiado la cara lo habéis visto ¿no? a lo mejor se operó de la cicatriz que tiene pero de paso también se operó la cara ¿o la cicatriz es falsa? a lo mejor la cicatriz es falsa o sea se la ha maquillado ¿sabes qué? maquillaje que puede hacerte parecer realmente un zombi o cosas de esas ¿no? y eso lo van a tener aquí tres días por eso os digo que los otros tres seguro que están jugando a otro juego ¿sabes qué? Claro, pero es que Este tío ponía tanta cara De psicópata Que parecía que tuviera un problema Jodido en la cabeza, ¿sabéis? No que estaba intentando vengarse de algo Sino que era el típico Típico rencoroso Aunque puede que lo que esté contando también sea mentira Es que literalmente no podemos creernos Nada de lo que ninguno diga Ni él, ni ella Recordemos, es su segunda vez en el juego Menos mal, porque sería idiota Una apuesta, hijo Jugársela A ver, con la muerte del padre No creo que mienta Pero ya sabéis que las verdades pueden estar Mezcladas con mentiras Que un hombre malvado Se ha aumentado la deuda Es que Todo me parece ahora Una táctica de engaño La verdadera amenaza sería Confía en mí O te vuelvo a besar Vale, vale, vale Confía en ti, confía en ti Para joderlos Para joder a más gente No puedo crear empatía con nadie, tío Es que no me creo a nadie Este anime Me ha trastornado ya la cabeza Me ha trastornado, de verdad Pasadas 72 horas Pues si eran 60 y han pasado 12 Sin beber agua Tienen que estar al borde De la lista de tracción O sea, van a morir Si somos muy justos Muy realistas Están al borde O sea, literalmente Se beberían su propio pis Y estos son muñecos O gente dentro de muñecos Hola, piernas Hola, tetas Hola, señora Esta gente se adicta a las apuestas Apuesta a todo el mundo Y están juntos ya ¿Qué? No, no, no. Ajá. Me lo puedo imaginar. O vaya. Mira, solo les falta para... Decir, ¿sabéis por qué han confiado entre ellos? Porque no hay ninguna mujer. Eh, ok. Ajá. Bueno. Claro, es una ventaja y una desventaja a la vez. No, violencia. Por favor, déjeme leer. Cambiar de bando. Vale. Son muñecos. Ajá. Claro Confío totalmente en ti Gracias Amigo Le van a quitar el truquito ¿O con una sola persona? Sí Entonces sí, por supuesto Por supuesto que sí Y me encantan las chicas lindas ¿Te imaginas? Hola ¡Hombre, María! ¿María? María Un nombre bastante español María Matar a todos los demás Ah, no, que no No se puede usar la violencia Perdón, es verdad El de las gafitas No, es muy obvio A ver señor Usted lo único que tiene que hacer Es estar escondido Pues sí Ha venido sola Es muy sospechosa No se puede usar la violencia Oye, no tenemos ni ending siquiera Pero bueno, no pasa Por supuesto ¿El dinero? ¿Qué pasa? ¿No hay dinero aquí? ¿Ya? ¿Para tener un ending o qué? Bueno, capítulo terminado Estoy bastante convencido De que María Es una hija De mil frutas Porque para que ella Imagínate que ha sido Un RuPaul igual De cinco Y solo ha venido ella Madre mía Tremenda Tremenda personaje Tiene que ser María Bueno, muchas gracias Por ver el vídeo Hasta aquí, gente Dejar un buen me gusta En el vídeo Comentar si queréis Y nos vemos En el siguiente videíto No me jodas Que he tenido todo el rato ¡Ay, Dios mío! Bueno, da igual Chao Chao Bacala